Y los fiestelitos del bache de Lerma Así, así, así Tu banda Diversión Que siga la joda Contigo siempre quiero volar lo más alto, amor Muy alto, amor Hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo, amor Y más allá Que el mismo sol Tú me das la dicha cuando te me acercas Eres mi pavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Pues le brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que ese día te alejas y reharás mi vida Y me morirías lejos de tu amor Contigo tengo todo lleno de mis anhelos Haces que mi sueño todo se realice Logra que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso Tú me haces vibrar Y saludamos a toda mi gente bailanera Quijano Rosario de Lerma Cerrillos La Merced El Carril Boles Guachipas y la Viña ¡Muera, muera, 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 muera! Contigo siempre quiero volar lo más alto, amor Muy alto, amor Hasta el final Contigo siempre puedo conquistar el mundo, amor Ir más allá Que el mismo sol Tú me das la dicha cuando te me acerca Eres primavera llena de color Yo contigo vuelo más allá del cielo Vuelve, brotan alas a mi corazón Comprende que contigo yo lo tengo todo Que me desesperas y me dejas solo Que ese día te alejas y reharás mi vida Y me moriría lejos de tu amor Contigo tengo todo lleno de mis anhelos Hace que mis sueños todos se realicen Logra que mis horas sean las más felices Tú me haces dichoso, tú me haces vibrar Y nos vamos haciendo palmas, palmas Bios, chicas, chicas, chicas Conmigo, chicas, chicas, chicas Conmigo, chicas, 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 chicas